La Rueda de Prensa. Antes de nada, feliz año a todos y a todas. Muy buenos días. El motivo fundamental de convocar esta Rueda de Prensa es, por un lado, explicar y anunciar la posición política de seguridad en marcha respecto a los presupuestos municipales y, por otro lado, anunciar la presentación este viernes, el registro este viernes pasado, de una enmienda a la totalidad de los presupuestos de las cuentas de Mazarías para el año 2024 y más de 30 enmiendas parciales por importe de 2 millones de euros. ¿Por qué una enmienda total, una enmienda a la totalidad y por qué complementarlo con estas más de 30 enmiendas, 32 enmiendas concretamente? Por un lado, la enmienda a la totalidad es un mensaje, político muy claro a la ciudadanía, de que los presupuestos de José de Mazarías para el Ayuntamiento de Segovia, para la ciudad, su propuesta de presupuesto para el año 2024, nos parece, como ya hemos dicho, una propuesta de ciencia ficción. Una tomadura de pelo y una estafa, porque más del 30% del importe dedicado a inversiones, algunas de ellas ya comprometidas y algunas de ellas fundamentales para el desarrollo de nuestros barrios, van condicionadas a la enajenación de una serie de parcelas municipales cuya venta es totalmente incierta. Esto lo que hace es generar en la base un presupuesto incierto, lleno de incertidumbres y, en última instancia, nada creíble, como decíamos la semana pasada, que acaba siendo una propuesta de ciencia ficción. Al mismo tiempo, planteábamos que la propuesta de presupuesto de José Mazarías se olvida, no tiene en cuenta los principales problemas y los principales retos de la ciudad. Se olvida de las políticas de vivienda en la capital de provincia de Castilla y León, con el alquiler más caro y con un problema ya histórico de acceso a la vivienda que está expulsando progresivamente a los jóvenes menores de 45 años de la capital al alfo, precisamente por el precio inaccesible de la vivienda. Se olvida de los problemas de vivienda. FIA, buena parte de estas inversiones muy necesarias, como la renovación de todas las redes de tuberías al cantarillado y la renovación del fibrocemento, que son inversiones muy necesarias en los barrios, en infraestructuras básicas. Las FIA, como decimos, al monopolio urbanístico de la venta de estas facetas. Se olvida de desarrollar políticas concretas y efectivas de apoyo al pequeño comercio, olvidándose abiertamente de propuestas tan eficaces como los bonos comercio. Se olvida claramente de dar pasos concretos hacia la industrialización de nuestra ciudad, hacia la diversificación de nuestra economía, dependiendo o haciéndonos depender todavía más, dando pasos precisamente en la dependencia hacia el sector turístico, donde hemos visto en esta propuesta de presupuestos nuevas partidas, nuevos incrementos totalmente injustificados en nuevas promociones turísticas o en políticas identitarias con guiños a la extrema derecha. Precisamente todas estas cuestiones, olvidándose además de las inversiones, recortando las inversiones en los colegios públicos, olvidándose de todos los pasos hacia adelante en transición energética, sin plantear proyectos de autoconsumo, sin plantear el desarrollo de comunidades energéticas e invirtiendo una cifra residual en eficiencia energética, menos del 10% o cerca del 10% del gasto total que tiene de energía el Ayuntamiento de Segovia, apenas ese 10% es lo que ha invertido en eficiencia energética. Bueno, podemos concluir que se olvida de los principales retos y de las principales necesidades que tiene la ciudad. Las inversiones básicas en los barrios, porque las fían al monopolio urbanístico, se olvidan los problemas de vivienda, se olvidan de las políticas de apoyo al pequeño comercio, se olvidan de dar pasos reales y concretos en la industrialización y se olvida de la transición energética. Y también se olvida del apoyo a las familias, porque, de hecho, el presupuesto, por ejemplo, en ayudas de emergencia social, es un presupuesto inferior al que había otros años y es inferior incluso a la ejecución del último año, olvidándose también de algunos compromisos que ha adquirido en el Pleno en estos últimos meses, por ejemplo, de material escolar. Frente a estos presupuestos del siglo pasado de Mazarías, donde uno de sus proyectos estrellas, es el parking de los cilos y hacerle el CIDE, el palacio, el nuevo palacio de Mazarías, cada vez más alejado de la ciudad, vaciando con ello también el recinto amurallado, frente a estos presupuestos hemos planteado, como decía antes, 32 enmiendas por un importe superior a los 2 millones de euros. Algunas de ellas, pues es, por ejemplo, destinar una parte de la aportación a la fundación Juan de Borbón y una parte del incremento a la fundación Juan de Borbón a Buenos Comercio, para nuestro pequeño comercio, a mejorar el apoyo a las asociaciones de nuestros barrios para todos los festejos populares y para la cultura popular, dedicar parte de estos 310.000 euros del parking de los cilos, por ejemplo, a instalaciones deportivas en Fuente Milano o en Ontoria o a calles olvidadas como la calle El Poleo o la calle El Progreso. Podemos destinar también una parte de este incremento en nuevas campañas de promoción turística, concretamente 280.000 euros, dedicarlos a un paquete de políticas públicas municipales para el acceso a la vivienda. Podemos destinar también una parte del presupuesto dedicado al CIDE, hacer del CIDE este nuevo palacio para José Mazarías, pues al desarrollo, al primer proyecto para poder desarrollar el intercambiador de autobuses en la zona del barrio de la estación y del Puente Hierro, retomando así una propuesta que era nuestro plan Zona Sur y dedicar también esta propuesta que ha hecho José Mazarías de incremento de asignación a grupos municipales y una parte del dinero que se dedica a un salario de los concejales que está por encima de lo que entendemos debe tener una ciudad como Segovia, concretamente destinar en una de las enmiendas 120.000 euros de este gasto político, por un lado, a prácticas remuneradas para jóvenes en el Ayuntamiento, programas de conciliación y medidas de conciliación para personal laboral y programas sociocomunitarios en todos nuestros barrios. ¿Por qué? Porque recursos hay. La diferencia es que la propuesta de Mazarías lo destina a proyectos totalmente desfasados del siglo pasado, como el parking de los silos o al aumento de la publicidad institucional o del gasto político de los privilegios de la clase política municipal. En vez de dedicarlo a esto, planteamos precisamente que tenga un impacto en nuestras familias, en nuestro pequeño comercio o en la industrialización de la ciudad, entre otras cuestiones. También no nos hemos olvidado de la mejora de nuestros servicios públicos. Hay enmiendas concretas para ampliar la información en el servicio de bomberos y para dotar a nuestra policía local, por un lado, de los medios, pero también de la formación para atajar todos los problemas derivados del ruido. Creemos que esto es llevar a la práctica política todo lo que han sido nuestras prioridades y una parte importante de las necesidades expresadas por la ciudadanía. Por eso lo decíamos al principio. La enmienda a la totalidad es un mensaje político claro de que este presupuesto no es el que necesita Segovia. No está a la altura de la ciudad ni cubre las necesidades de Segovia en el año 2024. Por eso planteamos que hay alternativa. Y estos 2 millones, algo más de 2 millones y más de 30 enmiendas demuestran con ejemplos concretos y con políticas concretas que hay otra manera de gobernar, hay otra alternativa posible en el ayuntamiento de Segovia, con políticas concretas y que tengan a la ciudadanía, a las personas y al bien común, a la industria y a las energías verdes en el centro de las mismas. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión. Sí, tengo una duda. Una de las cosas que ha dicho Ester Muñez a la hora de apoyar los presupuestos es que estaban desprovistos de marcas ideológicas propias de socialistas y de comunistas. Entonces, cito textual o parácticamente. Entonces, no sé si vosotros habéis visto alguna marca ideológica en estos presupuestos y cuáles serían. Bueno, es evidente que el sectarismo que desprende estas declaraciones de la portavoz de Vox, pues yo creo que es evidente absolutamente para todos. Es evidente también que buena parte de la soberbia que ha evidenciado este nuevo gobierno municipal intentando hacer tabula rasa desde el primer momento nos está llevando a la suma, por un lado, de ocurrencias y, por un lado, de importantes equivocaciones. Precisamente llevadas por este sectarismo. Nosotros siempre les lo hemos dicho. En la política municipal hay cosas que se han hecho mal, pero hay cosas que se han hecho bien y que funcionaban. Este tipo de declaraciones de la portavoz de Vox lo que evidencia es precisamente ese sectarismo ideológico que es incapaz de reconocer que había cosas que funcionaban. Y al mismo tiempo es evidente también que estos presupuestos conllevan muchos guiños del Partido Popular a la extrema derecha. Y digo guiños en cuestiones totalmente simbólicas, porque en esto tenemos que decir que hasta ahora la extrema derecha, el grupo municipal de Vox, pues ha demostrado ser la muletilla del Partido Popular, el pagafantas en algunos momentos del Partido Popular, votando, permitiendo, a cambio de nada, diferentes medidas, incluso contradiciéndose de los propios compromisos públicos que había adquirido. Yo creo que el grado de credibilidad de una fuerza política está entre otras cuestiones de mantener lo que se dice y, si no es así, al menos de explicar por qué se cambia la opinión. En este caso, creo que no tenemos ni una cosa ni la otra. Por parte de Vox tenemos sectarismo, tenemos ocurrencias y tenemos una incoherencia que creo que está habiendo toda la ciudadanía en los últimos meses. Si ni más lejos, el que haya partidas presupuestarias, y ya contestando concretamente partidas presupuestarias camufladas dentro de partidas jurísticas dedicadas a exaltación de ciertas figuras históricas, pero solo desde una vertiente, digamos, ultranacionalista, ¿de acuerdo? Pues es un guiño claramente a Vox, ¿no? De manera totalmente evidente que se destine dinero municipal a una estatua también para compensar, ¿no? Este agravio que supuso para la extrema derecha otra pequeña estatua turística situada cerca del acueducto, ¿no? Concretamente el diablillo, pues es otro guiño, pero aquí lo que vemos es que Vox también va, funciona a base de ocurrencias, no tiene proyecto de ciudad, no tiene medidas de calado, no tienen propuestas de calado y aquí lo único que plantea el Partido Popular, pues son pequeños guiños para que su muletilla de la extrema derecha, pues le apoye y le apoye los presupuestos. En todo caso, no son ninguna de ellas, son medidas que vayan a suponer ni el desarrollo, ni la modernización, ni el amante social y económico de la ciudad. Son simplemente guiños ideológicos entre dos fuerzas potencialmente sectarias. Y bueno, y tengo otra duda porque nosotros no hemos visto las cuentas detalladas, creo, al menos a por menor, con todos los detalles, dicen que apoyan los presupuestos porque reducen el gasto político. Y confirmenos lo que me interesa, porque yo he preguntado dónde se iba a reducir y tampoco me lo han dicho. Bueno, os puedo decir que precisamente una enmienda, desde las que hemos realizado, traslada 120.000 euros de este gasto político, como decía anteriormente, a proyectos que tienen impacto en la ciudadanía, ¿no? Pues concretamente los que comentaba anteriormente de prácticas remuneradas en el Ayuntamiento de Segovia, programas de conciliación o programas sociocomunitarios en los barrios. De facto, de hecho, lo que se está produciendo es que se incrementa el gasto o esa parte del gasto municipal, el incremento de la partida de grupos municipales, pues es más que evidente. De hecho, una de nuestras enmiendas retira 60.000 euros precisamente de este incremento, más otros 60.000 de la partida de sueldos de concejales liberados. O sea, es una prueba evidente de que el gasto político se ha incrementado y además se ha incrementado y quien más se ha beneficiado, evidentemente, es el Partido Popular. Decía la jocada del equipo de gobierno que desde el preborrador de estos presupuestos se ha buscado el consenso y la mano tendida con todos los grupos municipales. Pues bueno, lo cierto es, y creo que esto no va a sorprender a nadie, que lo que hemos tenido en los grupos municipales ha sido inicialmente un dossier de prensa, que es el mismo con el que pudisteis contar todos los medios de comunicación, con un anexo de inversiones y luego ya el martes, de la semana pasada, pues el resto del expediente, por apenas tres días, dos días y medio, para realizar enmiendas para que las presentamos a finales de semana. Cada vez de semana. Este es un presupuesto hecho a medida del Partido Popular y de POS, que se deja fuera, ya no solo las prioridades de grupos municipales como el nuestro, sino que se les deja fuera buena parte de las necesidades y prioridades de nuestra ciudad. Se deja fuera, como decía, ante los problemas de vivienda. Fía las inversiones de los barrios, ingresos, que no se sabe si se van a tener. Deja fuera la transición energética, recorta en políticas sociales, incrementa el gasto político y los privilegios del equipo de gobierno e incentiva proyectos netamente del Partido Popular y de POS, como el parking de los filos. Son los presupuestos hechos a medida del Partido Popular y de POS, pero que no piensan y que se olvidan de las necesidades reales y de los retos que tiene nuestra ciudad en el año 2024. Creo que eso se entiende. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que contáis todos, si no, lo haremos llegar también, pues una copia tanto de la enmienda de totalidad como de todas y cada una de las 32 enmiendas parciales, junto con la nota de prensa y cualquier cuestión a nuestra que nos encontramos de contestar. Muchísimas gracias.